¿Sabe usted qué es la ideología de género? Para la Iglesia Católica, incluso para los cristianos, los roles de género han sido asignados por Dios. Biológicamente, los seres humanos podemos nacer de sexo femenino o masculino. El género quiere decir que elegimos qué ser, si hombres o mujeres. La ideología de género es entonces todo aquello que vaya en contra de la voluntad divina. Lo que quiere decir que para ellos es imposible que tanto hombres como mujeres decidamos cuál es nuestra identidad de género. Una de las tantas mentiras promovidas desde la campaña del No para el Previsito tiene que ver justamente con la ideología de género. Decían que con el proceso de paz, este se iba a convertir en un estado homosexualizador, como si la homosexualidad pudiera enseñarse. Las cartillas del Ministerio de Educación, un material hecho para evitar el matoneo contra los niños y niñas de la comunidad LGBTI, fue utilizado política y electoralmente contra el plebiscito. Utilizando argumentos religiosos en un estado que se supone es laico, quisieron mover emociones y fanatismo en la gente, que lo único que ha generado es más odios y violencia contra la comunidad LGBTI. Solamente en 2016, el año de la firma de los acuerdos, asesinaron a 108 personas de la comunidad LGBTI y a 256 las agredieron físicamente. Los más vulnerables son los pertenecientes a comunidades negras, palenqueras, raizales y afrodescendientes. Además de esto, las mujeres trans rurales sufren de desplazamiento. Vale la pena entonces hacernos varias preguntas. En Colombia, ¿debe haber educación sexual para niñas y niñas y hacer énfasis en la identidad de género? Yo creo que sí. ¿Deben ser educados los niños y niñas basados en las creencias religiosas de los mayores? Yo creo que no. ¿Debe la Corte Constitucional amparar los derechos de niños y niñas a elegir su identidad de género? Yo creo que sí. Gracias. 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 Gracias.